Ramiro Fumazoni da la cara y dice su verdad ante supuesto pleito con Sergio Mayer, salió repentinamente de solo para mujeres. Aunque se había dicho que Ramiro Fumazoni sería uno de los galanes de solo para mujeres, repentinamente salió por un supuesto pleito con Sergio Mayer en la conferencia de prensa para presentar al elenco, se le preguntó a Mayer por qué no estaba Fumazoni, pero lo interrumpió Alexis Ayala y dijo, este es el elenco que hay ahorita la selección se hace sola, hacemos una invitación abierta, hay gente que no aguanta la determinación, el rigor de ensayos, las dietas, jamás hemos despedido a nadie. Nunca por si fuera poco, se dijo que Ramiro habló pestes de Sergio, por lo que ante las cámaras del programa de primera mano, estalló, que me muestren a mí que yo dije eso, me hago responsable, mientras tanto, no el actor explicó que su manager pidió una cosa lógica, pero Sergio no quiso acceder, así que simplemente Ramiro se fue del proyecto. Yo nunca mandé al carajo a nadie. El ritmo no sé de qué está hablando, el señor conmigo fue conmigo muy respetuoso, muy amigable, de un día para el otro si se enojó, se habrá enojado con el mismo, dijo Ramiro, quien continúa feliz por ser papá y actuando en telenovelas. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.